Hola, buenas, aquí en Lightroll estamos en Sky2Fly, fly, 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 de este juego de aeronaves más o menos, vamos a seguir con la aventura, a ver qué tal, quiero descubrir más cositas, más cositas. Continuamos, hola, también he elegido este juego porque será poco conocido y bueno, oye, para eso estamos aquí, para enseñar juegos poco conocidos, que podáis descubrir, pues para eso es el canal, no protagón. Hop, 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 oh, una zona grande, qué guapo, vale, seguimos cogiendo tuercas, ah, que me choco, me choqué, pero bueno, me ha salvado del choque de después, así que... Vamos, 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 que no, vamos. Vale, hay un cristal que debería haberlo cogido, pero bueno, es lo que hay. Vale, 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 vale ¡Ah! Sí, sí, atacarme más, tío ¡Oh, nitro! ¡Uy, entró pez! ¡Ostras! Me ha dado una caja Ah, porque a lo mejor no me hace daño si mato peces con el nitro puesto, puede ser Ah, sí, sí que hace daño, sí Sí que hace daño, dejadme, 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 dejadme Dejadme, por favor ¡Oh! Venga, vámonos Átomos Esto que gira No, sí Moriré otra vez, ¿verdad? Llegamos Estupendamente, muy bien, victoria Tres cajitas Vamos a abrirlas Podemos contratar a otros, sí No, son muy caras, así que Lo reparamos Y continuamos Ah, paso de tu cara Vámonos Escapo de los piratas, pone Madre mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero y cómo me escapo de los piratas, tío? ¿Llevo otro barco ahora? ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero qué locura! Me disparan por delante Me sigue un bicho No sé qué tocado Venga, vamos, vamos, vamos Solo hay que evitarlo Si ya está ¡Wow! Pero es que no tengo vida ¡Wow! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Joder! Encima el bicho estaba más lento que... A ver Vuelvo a la ciudad Voy, tío, ya voy Lo intento, ¿eh? ¿Listo? Ah, reparación ¡Vamos! ¡Wow! Me molestan demasiado Tengo como una habilidad de cura Dejar de dispararme, por favor Vale, dice ¡Vuela a través de los edificios! ¡Madre mía, avanza! ¡Avanza! ¡Avanti! Mi vida, mi vida Mi vida Venga Continuamos ¡Vamos! Queda la mitad, ¿eh? La pantalla ¡Oh! ¡Piratas! Vamos a evitar a este por aquí ¿Os queréis olvidar de mí? Por favor Vamos, vamos, vamos Hay que hacer que es el choque No hay más ¡Wow! ¿Qué pasa ahora? Vigilemos con la basura Muy bien Oh, me he curado y no quería Bueno, da igual Lo que no sé es por qué es tan lento este bicho Pero vale ¡Musicote! Uh, cristal Vamos para allá ¿Cómo está la poli? ¡La poli! ¡La poli! Los piratas deberían huir Míralos Como vuela Se los ha llevado la poli Muy bien Yo que me alegro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tendremos que huir de aquí ¡Oh! Que sí Que la música está muy bien Pero creo ¡Oh! ¡Qué valentísimo! Llegamos al final ¡Vámonos! 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 ¡Pero este barco es feo! ¡Es caca de la vaca! Muy guapo El diseño de los edificios Y eso ¡Vámonos! Muy chulo Muy chulo Muy chulo Sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta ¡Oh! 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 ¡Podemos comprar nuevos barcos! Vale, 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 vale Ya lo entiendo Vale, vale, vale ¿Tenemos un nuevo encargo? Sí Escort Ha pasado este y de este ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Porque es medio resatrazado! ¡Retrarder! ¡Vamos, vamos! Vamos por aquí a liarla, a liarla Me relaja mucho, pero quiero caña Y no sé por qué hemos perdido el barco primero, pero este es nuestro propio Vámonos ¿Nos sigue el barco o qué? No, tonto, se va a morir Por aquí Tengo que dar la vuelta porque si no se va a hacer daño El diseño del barco está muy guapo El amarillo este que nos sigue Venga que llegamos al final, vamos Se ha hecho daño, es que... Retrasado, ven por aquí Venga, gracias No puedo jurar, así que... Llegamos al final Dos cajitas que tenemos Evasión y un cristal, bien Vale, este vale 40 cristales Que estoy a punto, eh Del kit este Y esto el vikingo Que es el segundo barco así guay Vale, seguimos en la aventura ¿Cómo? Nuestro barco se ha medio roto No, no podemos ir a través de ese virate ships Y tiene, pues este tío Tiene que comprar otro, me dice Me dice Cristals en monedas Necesito 200, así que... Cuatro cristales Ah, vale Y ahora nos compramos el viking este Lo hemos comprado en el kite, pero bueno Oh, y tenemos mejoras Qué guapo Vale, ya puedo mejorar Vale Asedio Ostras Estoy a va más rápido, eh Bien, bien, bien Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Vámonos Vámonos Por aquí El barco es bastante grande, pero bueno Es lo que hay Hop Hop, hop, hop La cajita va a ir Toma ya Bueno, lo que dije en la anterior La anterior parte del review Si queréis que volvamos a hacer vídeos únicos de los juegos O queréis que siga haciendo dos Vosotros lo mandáis A ver Oh, no ¿Por qué? No Piratas no Bueno, ahora corremos más Entonces, mola ¡Woo! ¡Woo! ¿Y eso? Minas Me parece bien Vale, vamos a ir por la derecha Y ahí algo sale en vida No sé Madre mía ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué significa eso? Pirate, Flakman Vale, es como un pirata enemigo Un barco pirata enemigo Es que ¡Hola! Tira barriles ¡Corre, corre! ¡Woo! Hay muchos Mola, mola, mola Vamos, vamos ¿Qué más me enseña? Robo guardián Muy bien Supendo Míralo, Robert Griff Vale, son como Que nos ayudan Muy bien Estupendo ¡Claro que sí! ¡Pam, pam, 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 pam ¿Puedo mejorar la durabilidad o la agilidad? Durabilidad... Pero bueno, no hay cosa por hacer, ¿no? ¡Adventure! Vamos allá. O sea El barco este es bastante más manejable Está bien Vamos, vamos Ostras, minas, minas, minas Sí, ¿qué? Los barcos piratas de los Van por aquí, así que hacemos un rodeo ¿O qué? Por todo el morro, por todo el morro Por todo el morro Punto, ya está No, vamos Muy bien Esquivando como un crack Vamos, vamos ¡Ya! ¡No! ¡Hop! ¿Aquí que hay? ¿Al conauta? ¿Me la has explicado? Vamos a bajar de él Hay naves guapas Se rompió Me faltarían algunos cristales Por favor La verdad es que me hacía poco daño Pero bueno Vamos, vamos Venga, que llegamos al final Vamos A ver si llegamos a tiempo Un cristal Un cristal Si tuviera 40 me compraba el barco ¡Ajá! La vida No puedo curar ¿Por qué? ¿Este barco no se cura o qué? La vida No quiero volver a empezar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! Reparación de emergencia Lo que hay, tío Es un cementerio Estaba ya al final Voy a empezar de nuevo Por favor Vamos allá Bueno, está mal 30 monedas 40 monedas A ver si me lo puedo mejorar Bueno, puedo mejorar la habilidad Bueno Pues hasta aquí Esta review de Sky and Fly ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Ponedlo en los comentarios Dadle al like Y recordad Vosotros decidís Si los vídeos de Enseñar nuevos juegos Son de un vídeo o de dos Nada más Un saludo a todos ¡Hasta luego!